¿Iphone o Samsung? iPhone Mac o PC? Mac PC Smartwatch o reloj convencional? ¿Convencional? También Cazaqueo en persona o emoticones en el cel? En persona Prensa en línea o periódico físico? Físico Ah, en línea Deezer, Spotify Deezer, sí ¿Compra en línea o pedido a cuál center? No, compra en línea Waze o preguntar en la calle Waze Alay, no, yo soy mi propio Waze Yo soy revocada Ah, yo sí soy Waze Whatsapp online Ah, Whatsapp Ok Si tienen que, por ejemplo No sé si en tu caso Pero en tu caso Si tienes que jugar un partido de fútbol ¿Jugar un partido de fútbol en la calle o juego de Diego? En la calle Ok Ok Yo también juego fútbol Ok Ah, buenísimo Buena, bueno Me gustó eso ¿Se consideran adictos a las redes sociales? No ¿Cuánto tiempo pasan? No sé, no, adictos no No, no mitad No, sí un poco, sí ¿Cuántas horas del día pasan, si tuvieran que decirlo así, en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter? Del día ¿De las 24 cuántas horas? Depende Si es un día donde trabajamos demasiado o casi no Ok Cero Ajá Pero... Ay no, yo tal vez dos Comentaba que, sí, o sea, yo... Ah no, yo tal vez como las cinco Ok O bueno Cada vez que estoy medio aburrido o algo es como... Ay no, a mí se me llena la notificación de esas cosas, estoy mala Hola amigos de GTM Tecno Nosotros somos Juan Pablo y Fiorella Y queremos darles un gran abrazo y un saludote para todos ustedes Y que sigan la tecnología porque eso nos acerca mucho también a las personas Y bueno, también aleja un poquito Pero tienen que estar muy conscientes de todo eso y saber utilizarlas en el momento adecuado